Nuestros hijos necesitan, nuestros hijos no van a la escuela por no tener cómo llevarlo. Y esa gente incumpliéndonos todos los meses nos dicen una mentira. Hoy a lo mejor estamos aquí buscando una buena respuesta, pero allá están que no quieren salir porque les da miedo porque no tienen que ofrecernos. Pura mentira es lo que nos ofrecen y hasta cuándo ya queremos ya respuesta definitiva. ¿Desde hace cuánto tiempo no les cancelan? Hace mes y medio y todas las semanas no.